Comisario, buenos días, gracias por atendernos. Un herido de arma blanca en una gresca producida en un bar, en el barrio Usina, ¿estás así? Buen día, así es. En la madrugada del día de hoy, alrededor de la una aproximadamente, recibimos un llamado telefónico, ¿cierto?, al servicio de emergencia 911, dando cuenta de, en principio, que habría una persona lesionada, esto es en el sector de, como bien mencionaba, el barrio Usina, en calles Inostrosa y Avenida Las Flores, por lo cual, bueno, se constituyó en este sector el móvil policial que se encontraba de prevención y efectivamente, bueno, ubica a un masculino de 41 años de edad, quien es conocido, digamos, porque sabe, digamos, deambular por el centro de la ciudad, que en ese momento presentaba una herida cortante, ¿cierto?, en el sector de baja del abdomen, por lo cual, bueno, se solicitó la asistencia de la ambulancia del hospital local, quienes se presentaron en el lugar y posteriormente lo trasladaron hasta el nosocomio. ¿Cómo es el estado de salud ahora de esta persona? En este momento se encuentra internado en observación, conforme nos adelantaba desde el hospital, no corre riesgo de vida, así que todavía ha quedado, como mencionó, en observación, ¿cierto? ¿El agresor está detenido? En principio no se le pudo tomar declaración, ¿cierto?, a la víctima, no obstante eso, se realizaron averiguaciones en el lugar y, bueno, se pudo establecer que hubo una riña y, bueno, en esta circunstancia habría sido lesionado, pero bueno, hasta el momento no tenemos mayores datos. ¿En el lugar funciona un bar? ¿Ambos protagonistas estaban allí presentes? ¿Salieron y pelearon afuera? Sí, en principio, conforme nos comentaban algunos vecinos del lugar, algunos transeúntes, que la riña se dio en la vía pública y, bueno, se está investigando, digamos, si estas personas estaban en el interior de dicho bar o simplemente se encontraron en la zona pública, ¿cierto? En otro orden de cosas, comisario, recuperaron una moto que había sido robada, pero esto fue muy rápidamente, ¿no? Así es, esto fue la noche del sábado, alrededor de las 22.30, también recibimos justamente una denuncia de un vecino que le habían sustraído una motocicleta, una 110 centímetros cúbicos, marca Motomel, la cual, o sea, estaba en el sector de frente a lo que es la terminal, ¿cierto?, del vía Bariloche, de esta ciudad, en Onel y Roca, por lo cual, bueno, rápidamente se montó un operativo donde se pudo dar con el resultado positivo, dado que se encontró este motovehículo, ya estaba, digamos, de alguna forma abandonado en el sector de calle 25 de Mayo y 9 de Julio de la ciudad. Así que, bueno, se procedió justamente al secuestro en primera instancia y conforme lo dispuso la fiscalía interviniente, posteriormente fue restituido a su propietario. ¿El dueño había hecho la denuncia? ¿Hacía rato que la estaba buscando? Sí, al percatarse justamente de la sustracción de su motovehículo, se constituyó rápidamente en la guardia de esta comisaría, donde, bueno, radicó el escrito correspondiente. El viernes pasado, comisario, hay un comerciante de la avenida Sarmiento, propietario de Uquiosco, denunció el robo de una cortadora de fiambre, que a parecer le entraron por detrás del negocio, un hecho que están investigando. Así es, justamente eso ocurrió la semana pasada, a mitad de semana aproximadamente, donde, bueno, un comerciante radicó la denuncia que en horas de la noche le habrían ingresado a su local comercial, donde en principio habría contratado justamente la sustracción de la cortadora de fiambre, como así también hormas de queso y de otro fiambre, ¿cierto? Es difícil, pesa cerca de 20 kilos, nos decía el comerciante, esta cortadora de fiambre, pasarlo para arriba de un portón de chapa, y luego circular con esto, y lo traigo a colación porque también días previos efectivos policiales encontraron a dos jóvenes que a su vez habían encontrado dos rollos de alambre de muy grandes dimensiones, muy pesados, y los encontraron tirados y los llevaban, ¿no? ¿Cómo es eso? Así es, también sí, en ese momento se procedió en principio a la demora de dos jóvenes que estaban trasladando estos dos rollos de alambre, que conforme mencionaban en primera instancia habrían sido ubicados en la vía pública, pero bueno, por suerte se pudieron recuperar estos rollos de alambre y como así también a estas personas se los detuvo en la averiguación de antecedentes y en virtud de no registrar otros requerimientos de la justicia, recuperaron su libertad. ¿Apareció el dueño de los alambres? Hasta el momento, digamos, lo estamos tratando de ubicar, a ver si damos justamente con el propietario de dichos rollos. ¿Algo más para destacar del fin de semana? No, eso fue lo más relevante del fin de semana. Gracias, muchas gracias.